Una postura así, botado hacia atrás por dos minutos, literalmente aumenta tu testosterona y tu bioquímica en dos minutos por 20%. He estado enseñando por años que un cambio radical en tu cuerpo instantáneamente cambia tu bioquímica. 30 años lo he enseñado, hace dos años Harvard hizo un estudio científicamente comprobando lo que he enseñado estas últimas décadas, donde se llaman estas posturas de poder. Levantarte y pararte como Wonder Woman o como Superman, o como tú veas tipos puestos hacia atrás por dos minutos, literalmente... Bueno, dice que 30 años lleva hablando de esto, eso escuché, pues me cuesta trabajo creerlo, que edad tenía 6, 10 años, pero bueno, el tema aquí es que no, no es tan sencillo como simplemente, oh sí, ponte con esta posición de papi, o posición así de mujer poderosa y ya, van a aumentar tus niveles de testosterona. No, esto se ha evaluado desde, incluso desde los años 30 cuando se descubrió el papel de la testosterona, primero en el varón y ya más adelante que pues también la mujer de hecho la produce, sin embargo, en mucho menor cantidad. Y bueno, para ir cortando las cosas, algo muy importante, si tú tienes esa postura de campeón, pero una panzota chelera, pues va a ser suficiente para que tus niveles de testosterona no sean lo suficientemente altos o no haya ese incremento. Y esto porque resulta que el tejido adiposo tiene una gran cantidad de aromataza inducible, y entre mayor tejido adiposo, mayor es esta situación, lo que lleva a la transformación de la testosterona en el varón a estrógenos. De ahí que haya personas con obesidad, varones, que pueden sufrir de ginecomastia. Aunque, bueno, esto no es una regla, es mucho más complicado que eso. Ahora, los estudios que justamente se han hecho en Harvard, en Cambridge y en una gran cantidad de instituciones, así como universidades, han demostrado que lo que realmente puede suceder es que personas, hombres específicamente, que se encuentran en el contexto o en una circunstancia intragrupal, donde sienten una conexión con los demás miembros del grupo, efectivamente pueden incrementar sus niveles de testosterona cuando se sienten seguros y buscan el dominio. Porque si esta situación del dominio, el poder, la fuerza, la competitividad, es algo inherente al sexo masculino. Y esto se replica, sobre todo más claramente, en los animales inferiores. Pero nosotros es mucho más complejo e intrincado que esto. Por ejemplo, la musculatura, se creía que tenía que ver con los niveles de testosterona en un varón, pero resulta que no. Puede haber niveles normales de testosterona o incluso un poquito más elevados, pero si un varón no tuvo una familia nuclear, donde hay padre y madre, especialmente un padre que le acoge, entonces va a desarrollar una menor masa muscular. Algo muy interesante también es que efectivamente cuando un varón ve a una mujer que está escotada o que tiene, digamos, que prendas que llaman especialmente la atención, sus niveles de testosterona van a incrementarse solamente si se siente en grupo a gusto. Por eso es que es más frecuente que los patanes actúen en grupo y no de forma solitaria, donde es incluso común que esa situación sea menos proclive. Pero igualmente, no nada más es testosterona. Vaya, el punto aquí es que es mucho más complejo que eso. Te invito a ver la segunda parte para tener un poco más de detalles al respecto. La testosterona se produce principalmente en las células de Leiding del testículo, en el caso del varón, pero también se produce en la teca de las células que recubren al ovocito primario, en el caso de la mujer y en misma medida también en los ovarios. La diferencia es que la mujer por default o en condiciones normales tiene una mayor cantidad de aromatasa, la misma enzima responsable de transformar de testosterona a estrógenos, que el más potente de los estrógenos en la mujer es el estradiol. Es algo muy parecido a lo que sucede en el tejido adiposo, que justamente es lo que se relaciona con las alteraciones de la producción de testosterona en los varones que presentan obesidad, especialmente cuando es obesidad central. Pero lo que hacen las cosas todavía más intrigantes es que en el momento de nuestra concepción es cuando se decide que va a haber o no una expresión mucho mayor de testosterona y una mayor respuesta biológica. De hecho, la testosterona influye en muchísimas funciones biológicas, incluyendo el desarrollo cerebral. No sé si tú lo sabías, pero el cerebro de un varón se desarrolla distinto que el cerebro de una mujer. Y esto, bueno, pues si un esperma con el gen X o el gen Y es el que llega y se fusiona con el óvulo, es lo que va a marcar una diferencia brutal. Y esto, bueno, es biología, es ciencia y no hay manera de que puedan decir nada al contrario. Ahora, sí existen casos muy infrecuentes de personas que nacen fenotípicamente siendo mujeres, o sea, son en su cuerpo mujeres, incluso desarrollan carácteres sexuales secundarios de mujer, a pesar de que genéticamente son hombres extremadamente infrecuentes, más o menos es un caso por millón. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, a un defecto en el cual hay una pobre expresión del gen SRY y de los receptores que reciben la señal de la testosterona. La testosterona va a entrar directamente en el citoplasma, que digamos si nos imaginamos un huevo, es la clara del huevo donde hay un receptor específico para hormonas sexuales y se va a encontrar sobre todo unida en un 65% a una globulina fijadora de hormonas sexuales. Pero lo más importante, testosterona es la que se encuentra unida a la albúmina y mucho más aún, que es más o menos 30%, y mucho más aún la que se encuentra libre en el plasma, que es la que va realmente a llevar al efecto biológico en el varón. Ahora, ¿realmente son los niveles de testosterona los que están implicados en la conducta agresiva, la competitividad, el alíbido y vaya, otras situaciones, incluso el desarrollo muscular, la socialización, vaya, entre otras cosas? Velo en el siguiente video. Ahora, ¿realmente qué papel juega la testosterona en el comportamiento de los seres humanos y especialmente en el varón? Tremblay, en 1998, junto con sus colaboradores, descubrió y demostró que los niveles de testosterona en los prepúberes, que son mayores a sus compañeros, o vaya, a la contraparte con la cual se hizo contraste, tenían mayor posibilidad de dominancia social, o sea, iban a ser más sociables y simpáticos. Sin embargo, en los modelos previamente establecidos, que nuevamente les diré, voy a poner aquí todas las bibliografías, porque hay muchísimos experimentos que se hicieron al respecto y el mejor, el más claramente diseñado y demostrado fue el que se hizo en el Evolutionary Psychology del 2010, donde se demuestra que depende muchísimo el grupo en el cual se encuentre la persona estudiada para que suceda este incremento de testosterona. De hecho, cuando hay un grupo en el que siente afinidad, siente, digamos, el varón o el grupo de varones, hay esta conexión incluso étnica, cultural, etcétera, hay ahí sí una mayor producción de testosterona cuando se siente esa conexión y fuerza social que pues eso va a llevar a buscar la dominancia y el poder. No así en los grupos dispares donde, vaya, se meten desconocidos y pues se ponen a interactuar entre ellos, donde curiosamente los niveles de testosterona tienden a disminuir. Ahora, algo también muy interesante e independientemente de lo que quieran decir y hacer, y ojo, esto no es un comentario sexista, esto es un comentario científico que tiene mucho que ver con lo que se estudiaba para que no vayan a salir con sus payasadas. Resulta que cuando un hombre ve a una mujer vestida sexy o que tiene atributos femeninos, van a incrementarse sus niveles de testosterona y en parte va a tener que ver con su líbido y con su potencia sexual. Y esto digo en parte porque también ya se demostró que puede haber niveles normales de testosterona en la gran mayoría de personas que presentan disfunción eréctil, donde la función de la vasculatura es mucho más trascendente y por supuesto la psique. Y esto especialmente algo muy interesante. Personas que abusan de la pornografía, que abusan del alcohol o bien que tienen alguna situación de distrés social, pues aunque tengan niveles normales de testosterona pueden presentar disfunción eréctil o incluso impotencia. Y la mejor evidencia es que incluso sustituyendo testosterona, o sea, metiendo testosterona, no mejora en realidad esta situación porque es mucho más complejo. ¿A qué vamos con todo esto? Pues a que la testosterona, más que ser una causa, es algo que se asocia o se vincula con algunas de estas características en el comportamiento. Ve la última parte porque te hablaré de riesgos cardiovasculares, lípidos y otras cosas relacionadas con testosterona. Como ya hemos visto, el papel de la testosterona es sumamente complejo. Tiende a incrementarse en poblaciones donde hay una interacción entre grupos, en que se encuentra, se produce una sinergia y pues alguno de ellos, pues digamos, busca el liderazgo o tiene el apoyo para encontrar ese liderazgo y esa dominancia. Y esto, bueno, ha sucedido desde tiempos inmemoriales. Pero en grupos dispares donde hay diferencias, esto tiende a lo contrario. De hecho, a disminuir porque posiblemente está vinculado con una respuesta de protección que disminuiría la impulsividad, la agresión y bueno, pues de alguna forma eso permitiría al, pues de hecho eso sucede en las poblaciones de animales inferiores, permite la preservación de sus genes para que en algún punto del camino pueda procrear. Ahora, algo súper interesante es que en los que presentan una deficiencia de testosterona, un hipogonadismo que se le dice que más o menos sucede en un 2.5 hasta 12% de la población mayor de 60 años, pues en ellos empiezan a suceder una serie de cambios muy particulares que pueden revertir parcialmente con la testosterona. Entre ellos son el incremento de la grasa abdominal, alteraciones psíquicas, entre ellos un incremento de riesgo de depresión, disminución de la líbido, hay un aumento de la producción de colesterol en el hígado, especialmente HDL, LDL y también de triglicéridos. Y bueno, algo que también es muy importante que sea documentado es mayor riesgo de insuficiencia cardíaca por modificaciones en el músculo cardíaco e incluso un incremento en el riesgo de arritmias cardíacas, porque algo muy interesante es que la testosterona disminuye el intervalo QT, que no habla de otra cosa, que digamos el automatismo, o bueno, parte del automatismo del corazón, o sea, su actividad eléctrica. Cuando se sustituye la testosterona, en realidad existen modificaciones muy variables, porque es sumamente diverso lo que se ha encontrado en distintos estudios y justamente refuerza lo que comenté, que la testosterona más bien es algo que está asociado y contribuye, pero no es un causal. Y bueno, dentro de las cosas que se ha visto es que sí mejora, por ejemplo, la resistencia, bueno, aumenta la fuerza muscular, aumenta la resistencia al ejercicio, pero la verdad es que no es tampoco algo muy aparatoso, o sea, no es más del 16%, disminuye el LDL y el HDL, o sea que el LDL muy bien, el HDL pues es el llamado colesterol bueno, entonces no es tan bueno, los triglicéridos no hay gran diferencia. Entonces, en conclusión, la testosterona es más bien algo que está asociado, pero depende de muchas hormonas alrededor de la genética, alimentación y de muchas cosas en todo respecto. El endocrinólogo es el experto en estos temas, así que si tienes alguna situación, ve con él.